¿Qué fue un incidente? Pues ya hay claridad en cuanto a lo que se le deuda a ellos y el proceso pues está ya en resolución para pago el día viernes. Estamos hablando de que se ha retomado la función. Ya los camiones respectivos ya están en camino y aún no ya van por Comayagua para poder entregar ese medicamento que mensualmente se entrega tanto a los almacenes a nivel del norte, a nivel central y a las clínicas regionales. ¿Este incidente se va a dar algún tipo de efecto negativo? No, solo fue un paro de unos 30 minutos, o sea que ellos hicieron la protesta. Sin embargo pues ya se habló con ellos efectivamente que el trámite de pago está para el día viernes y que ellos pues cumplan con lo que manda la contratación y el acuerdo con ellos. ¿Algunas repercusiones para estas personas? No, en ningún momento con tal de que entreguen el producto a tiempo en las diferentes clínicas regionales y en los hospitales no habrá ninguna sanción al respecto. ¿Acerca del abastecimiento en los diferentes centros regionales? ¿Cómo estamos con esto? En el hospital regional del norte y en el hospital de especialidades contamos un promedio de un 80% y a nivel regional esciendamos un poco bajo un 60% pero ya estamos aperturada la licitación para compra de 148 ítems de medicamentos que son aquellos procesos que salieron fracasados y desiertos en donde esperamos que a finales de noviembre pues estos almacenes puedan aumentar ese porcentaje y llegar este medicamento a las regionales. En Tegucigalpa, como le dije, en el hospital de especialidades tenemos un 80% y en las regionales andamos un 60% en las periféricas sobre todo. No, que ellos pueden ir a sus citas correspondientes a reclamar su medicamento respectivo. Gracias. 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 Gracias.